Que te costaba decirme la verdad Si me amaba yo te daba igual Todo lo nuestro se nos fue desgastando Si soy sincero no quería terminar Hay cosas que nunca se podrán borrar Es que tu rostro lo vi en todos lados Y me he cansado de decir Que no te extraño Que no te amo Me he cansado de seguir Pensando a diario ¿Qué habrá pasado? Vuelve, quédate en mis brazos Siento estar matando cada parte que hay Vuelve, quédate conmigo Quiero ser tu abrigo tan solo Confíeme ¿Qué habrá pasado? No puedo mentir que no te extraño Te sigo, te sigo amando Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero ser tu abrigo tan solo Confíeme Creo que he demostrado Que puedes confiar en mi Tercer elemento Vuelve ¿Qué habrá pasado? Vuelve, quédate en mis brazos ¿Qué habrá pasado?